Saludos, ¿cómo están? Les habla aquí Wikileaks 5 y bienvenidos a un nuevo episodio de Traer Sus Manas, el de episodio 21. Sí, entraremos en el castillo de los lobos y nos encontraremos con el necrobufón, necropayaso, yo no sé, yo que es el de Traer Formada. No me acuerdo bien de ese nombre, si es necrobufón o necropayaso, porque siempre me confundo. Bueno, entraremos ahí, él tendrá a la hada atrapada, que la atrapó en el episodio anterior, si luego bien no se van a dar cuenta. Y él lo que nos va a decir, mira, manito, te voy a dar la hada, pero dame la espada sagrada, ¿qué tú dices de ese truete? La hada, no, no, mira la hada. El punto es que somos los buenos, ustedes saben que se la vamos a dar. ¡Tas, se la damos! ¡Pum! Resulta que como malo, la espada no coge personas como que sean malas. Y a que él le dice, o sea, le dan la hada, aún no le dan la hada para atrás. Y le dice como que, ¿y tú crees que nosotros vamos a coger la espada sabiendo eso? ¡Cláquete! Y la vuelve mala. Que supuestamente, en el pasado, la espada era mala, entonces, ella pudo devolver como a sus genes, a sus genes naturales, y la vuelven mala. Entonces, el necropayazo, Buffon, la coge, entonces se la lleva, y nos devuelven a las hadas, o luego se escapan, y tenemos que ir a buscar todas las piedras elementales, que son como siete, creo que son. Pero ya eso lo explicaré en el otro video, porque realmente aquí llegamos aún, pero es la primera, está en el lugar de los lobos, en el techo. Es como, pelearemos contra una especie de lobo, unicornio, oso, no sé cómo explicarle, porque tiene tantas combinaciones, que realmente no sé lo que es. Bueno, espero que les guste el video, compartan, bye. No, 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 no. No, 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 no Bien, si te ayudas a ver el poder de la vida de la verdad, te lo enviamos a la mano de la mano de la mano. ¡No se puede! 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 ¡No me ha gustado el cero de los gatos de los gatos! ¡No me ha gustado! ¿Qué es lo que pasa? Juegos de la parte superior. ¡Ah! ¡No es de lo que cuando a ti el manabe le podrá. ¡No hay nada más de la parte superior! ¡Ah! ¡Mamá! ¡Maname! Vámonos, ¿no? No hay nada más importante. ¡No hay nada más en la una cabina! No hay nada más que nada más! ¡Vamos a perder nosotras y veras! ¡No hay nada más que veras! ¡No algo demasiado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Escón Diego! ¡Suscríbete al canal! En cuanto aVendel, no puede salvar aVendel. No hay que salvar por la fortuna del mundo. ¡Suscríbete al canal! El camino de la fuerza, ¿no? ¡Papá, tú sabes mucho de esa historia! ¡Papá! 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 No hay tiempo. Usamos las monas de la mona, y a la sanidad de cada monas de las monas de la monas de la mona. Quiero volver a la ciencia de los enemigos. ¡Vamos! 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 ¡Vamos a perder! ¡Vamos a perder! ¡Vamos a perder! ¡No se olvidar de la vida de los muertos! ¡Vamos a perder la vida de los muertos! Creo que lo voy a dejar por aquí para mañana continúo, o sea mañana continúo, creo que mañana puedo terminar el final del juego Porque tengo que hacer algo, cuando termine la cinemática voy a parar de en vivo Sí, por tu culpa pedimos la paga Como que no tu culpa Ese es un hombre muy triste y triste ¡Suscríbete! ¡No quiero escuchar nada! Así es, Sharlot te va a dar un saludo ¡Suscríbete! A ver si ya mañana acabamos la historia No hay nada, no hay nada Se sabe, hay que hablar lo bonito Para que ya no se sienta más ¡Ah! ¡Es difícil! ¡Ya se ha empezado! ¡Puedo ver a ti! ¡Puedo ver a ti! ¡No me enseñan nada! ¡Que quiero! ¡Que no te hago! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, mi madre! ¡Te chupan la vida! ¡Que chupan! Aunque fue tu culpa Aunque fue tu culpa ¡He perdido! Pero ahora aún está resucionado O sea, ahora está que se quits ¡He se quitado 8 kilómetros! ¡Bueno, creo que todavía está cerrado! ¡Y si, al final de este caso ¡Ele solo se quitará a quien se pierdo! ¡Se mide! ¡Vamos! ¡Habracidlo! ¡Vamos a la zona de la BALA! No, 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 no. ¿Verdad? Eso es lo que me dice, yo pensaba que se había caído. Lo que pasa es que lleguen y lo suben porque como él me cae atrás. ¿Qué? 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 Ah, salto. ¿Y está bajando la defensa? ¡Eh, bien, to! Oh, tiene la defensa mu. 1 1 2 2 1 2 2 2 4 10 10 11 11 12 ¿Por qué esto lo duele? ¿No está muerto? ¿Dónde va a morir? Yo tengo 3 de aquí y... Ya que me movió a la vampireza ¡Ahhh! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Polymora! ¡Suscríbete! 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 ¡Qué tigre! Ellos me vuelven y me bajan ¡Pasad de otro lugar! ¡Suscríbete! ¡Yatossuquíbete! ¡Tállate! ¡Tanada! ¡Excelente, Ángela! ¡Excelente, Ángela! El secreto que te dejaste me parece que había una mujer en ese y le dijeron y le peguicaron y le peguicaron ¡No, no, 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 no! ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos Mega Chiba, es todo así, no tan poco No, no me la daño De aquí vamos a cocinar el Chiba, de todo esto Nvidia qué te haciendo ¡No! ¡Los grandes, qué! ¿Que lo 한도 de mis heridas? A ver, siempre... ¡Los que eso es la luna! Ya lo sabes, nivel 42 Y lo grande, qué? este es uno de los monstruos que estaba en la piedra oh my god, esta gente llama de otra guaya yo sé no, pero que después no hacen hechizos raros, no quiero morir y ahora, eh pero como estas chivitas esta burbuja de herida aquí ahi no, ya, de hecho allá no me perdió yo esto le llena vida a alguien si diablo, pero vaca, me meto a mi arma el golpe, el ataque pero el chico es un hijo de su mano, el es madre que lo hace no, yo no te voy a hacer no, yo no te voy a hacer ah, pero obligado que tu quieras hacerlo que? que? no te, no te no te pasa mucho hace La creta No se pierde Venganlo aquí Fue como gravedad No se pierde 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 No se pierde